Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un haul combinado que tiene algunas cositas de moda, algunas cositas de belleza que he ido comprando online y es la segunda parte de mi video en colaboración con Ebates. Les voy a dejar por aquí en una tarjeta el video número uno, que fue el video en el que yo les mostraba cómo yo hago mis compras online y todo ese tipo de cosas. Y este video es la segunda parte y en este video les voy a mostrar algunas de las compras que hice ese día que ya me han llegado. Yo aproveché una de las ofertas que ellos tenían que nos daban el doble de devolución de lo que normalmente tenían las tiendas. Por ejemplo, si la tienda tenía un 3% de devolución, pues te daba un 6% y así aproveché esa oferta. Pero ahora mismo, del 22 al 28 de agosto, tienen una oferta aún mejor y es el triple de devolución. O sea que de verdad hay un montón de tiendas participando. Chequénlo chicas, las que necesitan comprar cosas, las que tienen un wishlist ahí con muchas cositas por comprar, aprovechen porque de verdad se ahorran un dineral. Y como les digo, del 22 al 28 pues tienen triple devolución en varias tiendas. Así que las que quieran saber cuáles son las tiendas, pues solamente tienen que ir a la página de Ebates.com y ahí verán cuáles son las tiendas que participan en esta promoción. Dicho esto, vamos con el haul. Yo lo primero que les voy a mostrar es lo que compré en Asos.com. Para las que son nuevas en mi canal, yo tengo que decirles que Asos es mi tienda favorita para comprar ropa. Yo he tenido muy buena experiencia comprando en Asos. Llevo años y años comprando con ellos y nunca he tenido malas experiencias hasta esta compra. Ahora, sí, tenía que dañarse esta buena racha en algún momento y en este pedido pues Asos, pues digamos que metí la pata con dos artículos que ahora mismo les voy a mostrar. Pero bueno, vamos a hacer que funcionen, no pasa nada. Les voy a mostrar primero lo que sí funcionó. Y lo primero que les voy a mostrar es este vestidito de aquí, que es un vestido de tirantes y que tiene una mezcla de estampados, porque tiene este estampado de cuadritos y luego tiene este estampado floral en tonos negros, rosados, verdes, cremas. Es muy bonito, es un vestido de verano, es súper ligero, muy muy finito, que es bastante fresco. Aquí en el Caribe, como es verano el año entero, pues lo voy a utilizar muchísimo y me gustó mucho la caída asimétrica que tiene y los volantes en la tela esta de cuadritos negra. Es muy bonita y me gustó. Es uno de esos vestiditos que te lo puedes poner con unas sandalias planas o con unas sandalias altas y un clutch bien bonito y ya tienes un look de fiesta al instante. Es también anchito, de estos que favorecen porque no marcan nada. Me encantó, se ve muy bonito, muy elegante y desde que lo vi dije, ese es para mí. Lo siguiente que les voy a mostrar es otro vestido y es este vestidito de aquí, que las que vieron la primera parte de mi colaboración con Ebates habrán visto que este era uno de los vestidos que yo tenía en mis wishlist y lo tengo ya conmigo. Me encanta, me reafirmo, es bellísimo. Es un vestido que combina estampado de rayas horizontales con verticales. Es muy divertido por la combinación de colores también, es muy veraniego, pero como aquí, como les dije, es verano todo el año, pues yo creo que le puedo sacar partido todo el año a este vestidito que también. Este te lo puedes poner con tenis, te lo puedes poner con sandalias altas, con sandalias planas, con lo que quieras y se va a ver muy bonito. La verdad es que me encanta, es un vestido que, no sé, es muy juvenil, muy fresco. Desde que lo vi me enamoré, hay algo que me llamó del vestido y dije, tengo que tenerlo también y ya lo tengo y estoy muy feliz. Y ahora vamos con dos cositas que no me funcionaron. Lo primero que les voy a mostrar es un vestido porque yo me estaba como en una fase de vestidos y les voy a mostrar este vestidito de aquí. Y esto, chicas, es una belleza absoluta, belleza de vestido. Es un vestido sin tirantes, de estos strapless, que tiene un lazo aquí delante que lo hace súper bonito. Y es con la falda ancha, tiene tul debajo de la falda también para hacer que la falda se vea un poquito más amplia. Está muy bien hecho, la tela es maravillosa, el color de este amarillo es súper intenso. Es bellísimo, pero la talla está equivocada. Tengo que decir que es la primera vez con ASOS que la talla no es la que es. Este vestido es de la marca de ellos propia ASOS y este vestido es la talla 6, que es mi talla. Pero realmente está mal etiquetado porque esto equivaldría a un 2, 4, no lo sé, algo por ahí. Pero definitivamente un 6 no es. Es muy pequeño, muy pequeño. Y yo, la verdad es que me salieron dos lágrimas cuando me lo probé y dije, no, no puede ser. Pero bueno, pensaba devolverlo, pero es un vestido de estos que estaba en sale y ya no está disponible en la página. Así que como no voy a poder tener el vestido, pero me gusta mucho, voy a intentar arreglarlo, voy a intentar modificarlo. Y quizá no se quede como un vestido, pero no sé, voy a hablar con mi modista y vamos a ver qué podemos hacer con este vestidito. Pero algo vamos a hacer porque me encanta, me parece muy bonito y lamentablemente con esta belleza ASOS se equivocó. Nunca me había pasado, les digo, nunca me había pasado y me duele en el alma. Y seguimos con otra equivocación y les voy a mostrar aquí ahora lo que yo pedí. Yo pedí este bonito vestido con un estampado como de aves. Es un estampado muy interesante con varios colores que me encantó. Tiene las mangas tres cuartos, un vestido anchito de esos que a mí me gustan, que no marcan, que se ven elegantes y que lo puedes utilizar para diferentes ocasiones cambiando los accesorios. Pues esto es lo que se supone que me tenía que llegar, este vestido, pero lo que me llegó fue esto. Y esto, como pueden ver, es una blusa. El estampado es el mismo, pero es una blusa. Nunca, nunca me había pasado con ASOS que me mandaran una pieza por otra. Nunca. Esta gente para mí eran las cinco estrellas de las tiendas online, no tenían ninguna queja. Eran fabulosos, pero no sé qué pasó a este pedido, no sé qué pasó. Esto es una blusa y nada, yo esta blusa voy a hacer que funcione de alguna forma. Ya les mostraré en Instagram algún look que haga con ella, porque yo soy una de estas personas que cuando te dan limones, pues hago limonada y yo voy a hacer una limonada riquísima con esta blusa porque no la voy a devolver porque es que me pasa lo mismo con el vestido. También estaba en la sección de sell y está ya agotado. Entonces, si no voy a tener el mismo vestido, pues digo, vamos a ver qué podemos hacer. Porque la blusa es bonita. Lo único que yo tenía mi corazón puesto en ese vestido, pero nada. Voy a hacer un look con esta blusa y la voy a mostrar en Instagram, así que estén pendientes para eso, porque definitivamente la voy a utilizar. Y ahora vamos con unas cositas de belleza. Y lo primero que les voy a mostrar es de Stee Lauder y viene en esta cajita de aquí. Y les mostré cuando hice el video, el primero, en colaboración con Ebates, que quería comprar este producto de aquí, que es para el contorno del ojo. Y esto se llama Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Este es un producto nuevo de Stee Lauder para el contorno de ojos que es ultra, ultra concentrado. Y según pone aquí en la caja, es una matriz concentrada de restauración sincronizada para el contorno de ojos máxima densidad. Esto lo que va a hacer es hidratar en profundidad la zona del contorno de ojos. Va a combatir los signos de envejecimiento. Y yo tengo unas líneas de expresión que cada vez con la edad se van haciendo más pronunciadas y más pronunciadas. Y estoy en una batalla a muerte por combatirlas. Y este es lo próximo que voy a probar para combatir esas líneas de expresión que me están saliendo ahí. El producto en sí viene en esta cajita, que es el mismo color que tienen todos los productos de Stee Lauder. Esto es como una manga que tenía. Y les voy a mostrar cómo es por dentro. Y sobre todo el aplicador, que es lo que más me llamó la atención. Esto es el producto. Es este de aquí. Es un producto muy bonito, típico de Stee Lauder, que hace un packaging espectacular. Me parece muy elegante, muy bonito. Es una botellita de cristal muy pesada. Y el aplicador es este de aquí. Como al final en la punta tiene como una especie de círculo, que eso lo que sirve es para masajear el producto en la zona de la ojera. Y esto se siente riquísimo. Antes lo probé y lo masajeé en la zona de la ojera y aquí en el debajo de la ceja. Y la verdad es que se siente riquísimo porque esto es como de cristal también. Y es maravilloso. Esto para las noches, para dar un masajito ahí después que me quito todo el maquillaje, me parece fenomenal. Y además tiene un olor súper rico. Es muy suave, pero riquísimo. Y tengo muchas ganas de ver si esto funciona. Y si funciona, les comentaré. Porque el tema de las líneas de expresión, yo sé que es un dolor de cabeza para más de una de ustedes. Luego, me mandaron también una muestrecita del bálsamo que ellos tienen para retirar el maquillaje. Y este bálsamo se llama Advanced Night Micro Cleansing Balm. Y es un aceite sólido. Esto es un aceite sólido, de estos que tú con el calor del dedo pues se activa y puedes aplicarlo para derretir todo el maquillaje. Y esto huele exactamente igual a todos los productos de Estilo Other, que es un olor muy suave y muy característico. Y viene en este botecito de aquí. Voy a probar esto porque yo soy fan, ustedes saben, de los Cleansing Balm. Y también me mandaron una muestrecita de esto de aquí, que es de The Stil Edit. Y es el Pore Vanishing Moisturizer Matte Hydrator Primer. Esto es una crema hidratante que además de ser crema hidratante, pues también es primer. Porque hace que los poros se desvanezcan y te deja la cara totalmente lisa para aplicar el maquillaje. Esto también lo voy a probar porque yo siempre estoy buscando combatir los poros abiertos, que es uno de mis problemas más graves en el verano. Y voy a ver qué tal. Y eso es todo lo que compré en Estilo Other. Ahora les voy a mostrar algo que compré en The Body Shop, que es una de las tiendas que tenían una devolución bastante buena. Y me aproveché de esa devolución, además de un descuento que tenía también de ellos que me habían mandado por email. Y compré esto de aquí, que es el Camomile Sumptuous Cleansing Butter, que es un bálsamo también limpiador en aceite, que es como este de Estilo Other. Es un cleansing balm, pero de The Body Shop. Y este lleva camomila. Pone que es apto para pieles sensibles. Y tenía muchas ganas de probarlo. No lo había comprado porque para mí este producto, por la cantidad que tiene, que es mucho menor que lo que trae mi Clean It Zero de Vanilla Coe o el All Clean Balm de Hamish, pues esto trae mucho menos y el precio es muy similar. Esto sale en unos $16 en precio regular. Y el All Clean Balm de Hamish me sale en $17 en Amazon. Pero trae una mayor cantidad. Entonces, esto es poquito para mí. Pero aproveché, como tenían el descuento este que les dije, más la devolución de Ebates, me salió bastante bien. Y algunas de ustedes ya me habían recomendado este producto. Me dijeron que lo probara, que estaba muy bien. Y por eso lo compré para probarlo. También compré de belleza, que no me llegó, no me ha llegado, porque no sé si han cambiado las cosas, pero él se ha vuelto un desastre un poco con los envíos. Y este envío me ha tardado la vida misma en llegarme. Pero bueno, también compré la colección completa, que son como 6 o 5 labiales líquidos que ha sacado Elf, que son nuevos. Eso los voy a mostrar en un video aparte. Les voy a decir si valen la pena o no, porque esos me salieron muy, muy bien de precio. Creo que cada uno vale en $5. Me dieron una devolución del 12% y luego también tenía un descuento de estos de Elf, que siempre están en descuento, no sé por qué. Y me salieron baratísimos los 5 labiales estos líquidos, que son los Elf Liquid Lipsticks. Son nuevos, son muy bonitos. El otro día vi un review que hizo Kate Lynn Lights y me encantaron. Dije voy a probarlos porque me gustaría ver cómo se ven en la piel de color. Y nada, los compré y bien de camino, pero Elf se ha vuelto un poco desastre con los envíos y ha tardado muchísimo. Pero bueno, eso viene en un próximo video. Y nada, estos han sido mis compritas que hice aprovechando las devoluciones extras que tiene Ebates. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les queda alguna duda de algo de lo que pedí o quieren una información extra, lo que sea, pues déjenme un comentario aquí debajo que de mil amores les responderé. Nos vamos a ver en el próximo, pero antes de irse denle a me gusta si les gustó o suscríbanse si no lo han hecho y síganme en mis redes sociales que por ahí siempre estamos compartiendo cositas. Nos vemos en el próximo. Un súper beso. Les quiero muchísimo. Chao. Un súper beso. 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 Un súper beso.